Le voy a dar un mensaje a los dictadores en Cuba, a estos que se creen los dueños de Cuba y los dueños de los cubanos, porque se lo creen. No sigan llamando más terroristas a los cubanos que andan por el exilio, y mucho menos llamarnos a nosotros vándalos, como lo están haciendo. Nosotros no somos ningunos vándalos, nosotros somos un pueblo que ya se cansó, nosotros somos un pueblo que estamos exigiendo nuestros derechos. Ok, por eso mismo, a todos los cubanos que están en Miami, tumbenle Cubamax, tumbenle Cubayama, tumbenle todos sus negocios, porque ellos viven del capitalismo, es de eso de lo que ellos viven. A ti, Canel, a ti, Raúl, a todos los cómplices de ustedes, una cosita, pueden llamarme como se les dé la gana, pueden escribir lo que quieran escribir. Yo nunca he tenido complejo, y no soy complejista, jamás lo he sido, lo único que pueden hacer conmigo es matarme, vengan y mátenme, porque aquí en Cuba se asesina. Ahora está bueno ya que están cambiando ambulancias por patrulla, le están quitando la comida a los inocentes, la leche a los inocentes, los hospitales llenos de enfermos, gente muriéndose, pudiéndose salvar. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? Entonces traen una listica por ahí, una listica llamando terroristas a un grupo de aquí de mi pueblo, de mi provincia. Miren, respétense, porque el respeto se gana, el respeto, la vergüenza, la moral y la dignidad se ganan, no se compran. Eso nunca lo ha podido comprar nadie, eso se gana, y ya ustedes lo perdieron, a ustedes nadie los respeta. Y otra cosa, Cuba no es de ustedes, ustedes tienen a Cuba secuestrada, terroristas son ustedes, terroristas son ustedes, Cuba es de todos los cubanos. Ok, eso era lo que quería decirles, un beso a todos mis hermanos, a todos los que me quieren y me quieren bien, y todos los que se preocupan por mí, y por mi salud. Bendiciones, patria y vida, libertad.